Igualmente ahora sí, es muy difícil. Bueno, yo te digo que hoy es el día muy feliz en mi vida porque como mujer me siento realizada, como quien dice, ¿no? Hice siempre lo que amé, ser docente, primero en la parte primaria, después que me jubilé de docente, joven, ejercí 19 años como directora del Instituto de Menores Mariquita Sánchez. Así que tengo una historia dentro de lo negativo de algunos casos muy linda porque recojo a veces frutos de aquella época, ¿no? Y después que terminé en el instituto me dediqué a lo social en el sentido que amo lo que quiero hacer, tengo muchas ganas de hacer bien a los demás, estoy en la Liga de Madres también para hacer todo lo que puedo, tengo buen contacto con la gente, no me siento tener ningún enemigo en mi vida, por favor. Me siento dentro de los aciertos y errores que puede tener una persona muy contenta. Tengo nietos, mis hijos, ahora después que quedé viuda, tuve la oportunidad de, tengo tres hijos en Europa, tuve la oportunidad de viajar, me da, Dios me ayuda porque a pesar de, tengo 85 años, tengo buena salud y las aprovecho hasta el día de hoy, mañana, como dice Chichín, no sé qué será. Fomentista en tu caso. Sí. También es un mundo un poco que está complicado con los varones porque ahora se están peleando los varones entre sí. Los varones entre sí, no las mujeres. Bueno, mirá, siempre fue al revés. Mirá, yo soy una mujer muy comprometida con las causas sociales, yo soy enfermera militar, yo fui preparada para ir a la guerra de Malvinas, bueno, yo estaba para ir en el buque que se hundió, pero Dios puso la mano y bueno, yo no subí a ese buque. Y en ese mundo militar, ¿cómo era hacerse un lugar para una mujer? Que bueno, si bien la enfermería históricamente es una profesión también de mujeres, pero en un mundo ya en donde están los argentos, bueno, gente militar que encima también son bastante especiales. Sí, sí, en un mundo machista, yo era muy jovencita, tenía 18 años, terminé la secundaria y automáticamente empecé a estudiar y a trabajar en el Hospital Militar Central, en el Cosme Argerich, en Capital, porque yo no soy mercedina, yo opté esta ciudad porque cuando vine a conocer a mi familia, al que construí una buena familia aquí en Mercedes, bueno, yo elegí vivir en esta ciudad a quien amo y trabajo por esta ciudad. ¿En medios también? ¿En medios, política? No tanto política, pero lo mío es la radio, la música y los amigos. ¿En la radio cómo es el mundo? Porque recién cuando estábamos hablando con las otras periodistas, este mundo machista en los medios en la ciudad, ¿cómo lo vivió usted? No, 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 yo lo vivo muy bien, tengo muy buenas compañeras y muy buenos compañeros y los quiero muchísimo porque somos una gran familia. ¿Nunca la han discriminado o nunca la han...? Para nada, creo que no se animaría. ¿Empresaria de la moda? ¿Hace ya diseñadora? Sí, bueno, pero el diseño por ahí es más abocado a las mujeres, pero el caso de ser empresaria es diferente. Claro, yo tengo mi propio atelier, lo monté en casa también para estar con los chicos y me dedico a la moda, a la alta costura, entonces yo para mí nunca he tenido un momento malo de machismo en lo que mi trabajo se refiere. En el mundo donde yo trabajo, sobre todo de cara a las modelos, ahí sí es donde ellas más lo pueden pasar peor por esos cánones de belleza, esas que no sé quién las inventó, pero tienen que ser todas muy flacas, muy altas y como que gracias a Dios también se está intentando ya luchando para que haya tallas normales, que las modelos que se presentan en pasarela no tengan esos cuerpos tan flaquitos y que sean más mujeres cotidianas. Entonces, yo la verdad es que a nivel machismo siempre he estado ahí, nunca he tenido algo como para decir se han portado mal o he tenido un mal momento. ¿Cómo vivís este día que después de todo lo que viviste y después que lo canalizaste por el libro, un día de la mujer tal vez diferente, en Mercedes, porque hacía un tiempo que tampoco pasaba ese día de la mujer acá en Mercedes? Exacto. Gracias. Es muy especial el día de hoy, lo había puesto en una nota, porque los que pasaron todo el proceso junto conmigo saben que hoy, exactamente hoy, di el paso definitivo de estar sola. O sea, porque antes vivía sola, pero en un departamento que no era mío, o sea que bancarme sola hace exactamente un año. Bueno, bien, conociendo un montón de gente que la lucha en el campo, como digo yo, el libro ha tenido una gran repercusión, gracias a Dios, en el sentido de que creo que cuando uno pone las tripas sobre el papel es cuando llega, ¿sí? Más allá que seas gran escritor o no. Así que muy, muy feliz y de estar en Mercedes también y estar, qué sé yo, tan mimada. Sí, en el tema específico del ALSEC, como es un trabajo eminentemente de prevención y que va abierto y destinado a cualquier persona que padece la enfermedad o que tenga sospechas o que quiera saber si la padece o no, no se nota el machismo, somos muchas mujeres y la verdad que la enfermedad no elige. Entonces ahí realmente machismo no, te diría que hay feminismo más que nada, porque somos muchas mujeres que trabajamos y quiero aprovechar este Día de la Mujer para dirigirme a las mujeres, para que las mujeres se hagan las mamografías a partir de los 35 años, para que hombres y mujeres se hagan la videocolonoscopía a partir de los 50, para las mujeres que fuman el cigarrillo, se sabe que genera cáncer y otras enfermedades, el cáncer de cuello de útero, todas las campañas que nosotros hacemos, que son eminentemente muchas vinculadas a la mujer, porque obviamente el cáncer de cuello de útero es femenino y el de mama también, pero recordarles que pierdan un minuto de su tiempo, yo sé que hay poco tiempo, que las mujeres tenemos muchas obligaciones, somos amas de casa y la mayoría trabajamos, que tengan un minuto de su día para ir al médico, para pedir una orden y para hacerse los estudios de prevención. Ese es el mensaje del ALSEC. Y respecto a lo que me preguntaste, me parece que todavía hay machismo en la sociedad argentina, lamentablemente, pero también me parece que las mujeres tenemos más conciencia y estamos más fortalecidas y que estos días, donde uno recuerda la lucha que hicieron en Estados Unidos, pan y rosas, hace que tomemos más conciencia de que nosotras, nada más que nosotras, somos las responsables de defendernos y defender nuestro pedacito de tierra, nuestro lugar, nuestro trabajo y nuestro espacio en la sociedad. ¿Me dejas? Y muchas gracias. Falta Jessica, no, pero falta Jessica. Falta Jessica, la voy a entrevistar yo. Entrevista a usted. La entrevisto yo porque ya usaste mucho el tiempo. Sí, me va a... Jessica, gracias por venir, no importa, pero ahora para el canal, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Y bueno, ¿vos sentiste que era machista el mundo del periodismo cuando empezaste? En realidad nosotros cuando yo ingresé un par de años después que Clary y como que fuimos toda una generación de periodistas mujeres. Hubo un poco de recelo, si se quiere, un poquito complicado al principio, pero creo que supimos ganarnos nuestro lugar y además, en todas maneras, lo estábamos inundando por todos lados porque donde veías, en cada medio aparecían mujeres y cada vez más mujeres. Se tuvieron que rendir a la evidencia. Y se tuvieron, y sí, no les quedó otra. No se rindieron todavía. No, todavía no, bueno. Pero bueno. Ríndanse. Sí, seguimos recibiendo. Bueno, un aplauso para todas nosotras, aunque algunas se fueran, ¿eh? Y para la periodista. Eso, vamos mucho. 45 minutos.